Quiero dar paso hoy a Senka Tomelik de Dismac, que nos va a exponer, que nos va a hacer el cierre de esta ronda de exposiciones. Muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Great Place to Work. Es para nosotros un orgullo formar parte de los mejores lugares para trabajar para mujeres en Bolivia. Es un logro muy significativo para Dismac porque nos demuestra que la política que venimos promoviendo hace algunos años y practicamos están dando resultados positivos. Venimos trabajando en promover ambientes inclusivos y nos sentimos orgullosos de haberlo logrado y estar en un muy buen camino, aportando día a día al crecimiento de todos nuestros colaboradores y en especial de las mujeres. Este es un pilar fundamental de la cultura de Dismac, la inclusión, la imparcialidad y la equidad de género. Y consideramos que para nosotros la pauta la marcamos desde el inicio, es decir, desde el proceso de reclutamiento y selección. Nosotros valoramos las capacidades de los postulantes sin hacer ningún tipo de distinción, es decir, evaluamos el potencial de la persona, valoramos el ser y lo que puede aportar al logro de los objetivos de la empresa. Dicamos el desarrollo de cada uno de nuestros colaboradores y además de que ellos se sientan incluidos y se sientan parte activa de la empresa. Generamos esos ambientes brindando libertad de expresión y de aportar ideas, cuando esto significa dar soluciones, tomar decisiones que afecten al desarrollo de sus funciones en el día a día. Buscamos el bienestar de todos nuestros colaboradores y como tal valoramos el rol de la mujer como madre, como esposa, como trabajadora, como ama de casa. Y es por eso que además generamos espacios de escucha activa y de colaboración, además de apoyo y flexibilidad de tiempo para todas nuestras colaboradoras. Manejamos también programas de coaching, de liderazgo y desarrollo para las mujeres. Hemos ya realizado, venimos realizando desde el año pasado este tipo de actividades que son muy valoradas y con muy buenos resultados para la empresa y muy bien percibidos por nuestras colaboradoras. Cuidamos la salud de nuestra gente, en especial de las mujeres, y desarrollamos programas de cuidados y de controles, todos estos anuales con un desarrollo de acuerdo a un cronograma que manejamos. En Disman que estamos seguros de que todas estas prácticas y políticas son el puntal fundamental de los resultados que estamos consiguiendo, tanto en el mercado y en el rubro en el que estamos ubicados como líderes actualmente. Les voy a comentar un poquito de números. Disman es una empresa de 366 colaboradores a nivel nacional. Actualmente, un 38% de nuestra plantilla está compuesto por mujeres. Del total de nuestros líderes, un 35% aproximadamente son mujeres en los distintos niveles. Y es más importante aún destacar que de ese 35%, un 20% de esas líderes mujeres se han desarrollado y han crecido en el último año en la empresa. Es parte del resultado de todo este trabajo, por ejemplo, poder mencionar que contamos con mujeres liderando equipos en áreas donde generalmente y tradicionalmente estaba destinado para hombres. En Santa Cruz, que es en donde manejamos nuestro almacén más grande a nivel nacional, tenemos una supervisora de almacén. Es mujer, es una joven profesional que hace un par de años inició su carrera en Disman como asistente administrativa y hoy es la supervisora del almacén más grande de Disman. Y además tiene a su cargo un grupo compuesto netamente por hombres. En el mismo almacén, tenemos otra colaboradora que es coordinadora de otro grupo de jóvenes y también es mujer. Ambas con resultados excepcionales en sus equipos de trabajo. Y eso es nada más que fruto de sus capacidades y del desarrollo de su liderazgo. Podemos mencionar también, por ejemplo, el caso de nuestra gerente comercial. Nos acompaña hace 29 años. Es una alta ejecutiva ahora de la plantilla de Disman que inició como secretaria ejecutiva. Ha pasado por diferentes cargos y diferentes áreas en la empresa. Hoy por hoy es un orgullo para nosotros y especialmente reconocido por ella el haber sido parte de su desarrollo y de su crecimiento personal y profesional. Así como ella, podemos mencionar jefes de tienda que son mujeres que lideran equipos que son el front y la cara de Disman ante nuestros clientes. Estas chicas empezaron como cajeras, crecieron como asesores de venta y ahora son líderes de equipo. Como Disman, queremos seguir aportando al crecimiento de nuestros colaboradores y es por eso que desarrollamos planes de carrera estructurados para todas las áreas. Esto nos ha permitido ser transparentes en nuestros procesos de promoción de personal. Además, estos planes de carrera están ligados y vinculados estrechamente a programas de capacitación para todos nuestros colaboradores y es por esto que en este año hemos tenido un 20% de todos los cargos de liderazgo que han sido obtenidos por mujeres luego de procesos de reclutamiento internos que hemos realizado. Entonces, cuando mencionamos todas estas cosas y estos logros que hemos venido viendo de mujeres, nos sentimos orgullosos de ser Disman y nos sentimos orgullosos de aportar al crecimiento y al desarrollo de nosotras como mujeres. Además, evidentemente, de todos nuestros colaboradores. Estas son algunas de las pequeñas acciones que realizamos, pero que son consideradas muy grandes por todos nosotros y son parte de nuestra cultura inclusiva, equitativa y sin diferencia de género. Somos convencidos de que un gran equipo está compuesto por personas increíbles, también que trabajan con vocación, con entrega, con compromiso y con ganas de hacer las cosas hoy mejor que ayer. Espero haberles compartido un poco de nuestra experiencia como Disman y nuevamente muchas gracias y les cedo la palabra a Aldana.